Luciano Martínez, felicitaciones, ganaron esta primera serie de la clase 1. Contundente triunfo, refrendando todo lo hecho anteriormente, tanto en entrenamientos como en clasificación. Sí, la verdad que tenemos un auto muy bueno. Desde los primeros ensayos ya se notó muy competitivo. Pudimos lograr la serie, que lo que vinimos a buscar, esos puntos son muy valiosos también, tanto como lo de la final. Pero bueno, ya te da una pequeña tranquilidad que salir dentro del podio es un momento muy fuerte. El chico venía muy rápido, la verdad que en la entrada de la recta me arrimaba bastante. El resto iba un poquito mejor el mío. Y bueno, pudimos mantener esa diferencia que era lo importante. Un poco cómo lo sentiste el auto en las seis vueltas, que es un poco la referencia que se va a tener para correr mañana. Sí, o sea, como se cayó un poquito como lo normal, digamos, del auto, pero tiene buen ritmo igual. Un poco pensando también en lo que es los frenos y demás, ¿lo sentiste que el auto perdía por desfrenado a lo largo de las seis vueltas? No tanto en los frenos. No lo sentí que hayamos perdido frenos, ni bloqueaba, ni nada. Así que yo calculo que los frenos van a andar muy bien en las 22 vueltas. Así que, bueno, el motor sí viene bastante elevada la temperatura y va a haber que cuidar todo mañana. ¿Se toma alguna precaución para mañana? Salir a ganarla y si no se puede, sumarla a la mayor parte de puntos. Luciano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Aquí lo verá. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, agradecer a toda la gente que vino al circuito. La verdad que está muy lleno y, bueno, ojalá sea un lindo espectáculo. Juan Pablo Aventes, felicitaciones, ganó esta segunda serie de la clase 1. Una serie que ha sido lenta, pero que te asegura la primera fila para mañana. Bueno, sí, la verdad que fue una serie que dimos todo y, bueno, fue una serie lenta. No pudimos ser parejos, constantes. Pero, bueno, vamos a mejorar algo en el auto que le vimos en la serie. Así que yo creo que para mañana vamos a tener un gran auto. El secreto va a ser largar y seguirle a Martínez hasta ver el error de él. ¿Cuál fue la virtud del auto para lograr este ritmo? El ritmo fue ser constante. Digamos, todas las vueltas iguales. Pero, bueno, el auto en un momento se empezó a ir para atrás por el tema de la carburación. Estuvimos mirando la sonda y, bueno, creo que mañana vamos a tener un poco mejor y vamos a mejorar. ¿Qué te genera tener la posibilidad de mañana de alargar adelante en misiones, en tu tierra? También la chance de ir por la victoria. Sí, mañana vamos a alargar en primera fila. Hay que hacer una buena alargada y, bueno, se puede pasar el primer puesto en la alargada. Si no, seguirla el primero hasta lo último y, bueno, tratar de festejar ante la gente. ¿Hay algo que tocar pensando en lo que va a ser mañana, ritmo? Vamos a tocar algo del chasis, la puesta a punto y, bueno, en la carburación ya estábamos mirando. Así que creo que mañana vamos a pegar un salto. Bien, Juan Pablo, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a ustedes y, bueno, le quiero agradecer a todos los sponsors que me dan una mano grande para... Estaba corriendo todo el año y, bueno, ahora tocó correr en misiones, así que a disfrutar del fin de... Gracias. Gracias.